Cuando quieren, pueden. El gobierno ha anunciado un plan que rescata esta vez no solo al capital, también a las personas. Han aprobado la moratoria del pago de las hipotecas para trabajadores vulnerables y personas contagiadas, han prohibido cortar suministros a las familias en riesgo y pagarán el paro a los afectados por un ERTE, aunque no hayan cotizado lo suficiente. Pero, eso sí, no suspenden la cuota de autónomos, no habrá moratoria a los alquileres ni renta básica durante la cuarentena. Pueden, pero podrían mucho más. Podrían garantizar el salario como en Dinamarca, prohibir despidos como en Italia, hacer universal la moratoria de hipotecas y suministros, como en Francia, nacionalizar, como han hecho con Alitalia, o como ha anunciado que hará Macron, si es necesario. Nos decían que nada de eso se podía hacer, pero vaya, se puede. Se podría intervenir la sanidad privada, como acaba de hacer España, nacionalizar los servicios básicos, intervenir en el mercado y en la banca para proteger a los ciudadanos, exigir a los bancos que devuelvan el rescate de 65.000 millones para ayudar en esta crisis. Se puede prohibir, como acaba de hacer el gobierno, que empresas extranjeras compren a las españolas aprovechando su debilidad. Se puede prohibir al mercado hacer cosas, señoras, señores, increíbles. Se puede rescatar a las personas, redistribuir la riqueza, reducir las emisiones, como en estos días. Se puede, se podría incluso hacer un referéndum sobre monarquía y república. Recordadlo cuando todo esto pase y alguien nos diga que no se puede. Hazte productor. Defiende tu altavoz.